Y el Gólicota se manchará con la trubia. Las familias de San Carlos en el departamento de Río San Juan apreciaron en el atrio de la iglesia de San Carlos Borromeo la tradicional judea que puso en escena la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los pasos que están escritos en la Santa Biblia. Esta presentación está conformada por miembros de movimientos pastorales de esta parroquia. Estoy representando en este papel de la judea el drama donde el demonio tentó a nuestro Señor Jesucristo en los 40 días que estuvo en su oración en el desierto. Representa la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y tratamos de hacer un papel lo más bueno posible porque estamos interpretando prácticamente lo que sucedió en esos momentos. La judea nos hace recordar los momentos que nuestro Señor Jesucristo pasó en la tierra donde nos hace reflexionar y seguir los pasos del Salvador del mundo. El Rey de todo, nuestro Creador, el Dios de todo, en realidad pues que me siento feliz y alegre por trabajar de esta forma, verdad, en la evangelización que nos ha dejado nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. La judea es una de las muchas actividades religiosas que realizará la Iglesia Católica en esta Semana Santa. Con esta presentación se promueve el rescate de las costumbres y tradiciones de los nicaragüenses. Carlos Bravo, Multinoticias.